Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice seguimos con la cobertura del Reina Hispanoamericana 2023, en esta oportunidad fue la presentación a la prensa de las 29 candidatas, yo voy a hacer un pequeño análisis de cada una de sus presentaciones, que me pareció, cual vi mejor, cual vi más segura, con mayor proyección en escenario, a ver que tal está comenzando esta concentración, las candidatas ya están todas juntas, ya van a empezar los eventos los próximos días, las primeras premiaciones y por supuesto como se los dije en mi video anterior, mientras mi bebé no nazca, que ya estamos en la recta final, pues yo seguiré llevando todos los detalles de lo que esté sucediendo en el Reina Hispanoamericana, antes de comenzar como siempre les digo que pueden suscribirse al canal si así lo desean, allá abajo el botoncito rojo para que formen parte de esta familia y seguirme en mi Instagram si aún no lo han hecho, vale tipo mío, así me consiguen, así que vamos a comenzar de una vez con Alemania, me parece una niña muy linda, pero siento que me faltó un poco de algo, un poco de proyección, un poco de ese algo que yo diga wow, quiero quedarme con esta chica, me transmitió algo en escena distinto, no, creo que tuvo una presentación correcta, pero sin más, a pesar de que tiene un rostro muy muy bonito, Argentina, me gustó mucho su fuerza, su simpatía a la hora de presentarse, cómo habló, cómo transmitió en escena, cómo se vio la pasarela, se vio muy linda, muy segura y me gustó bastante, Bolivia, se vio linda, elegante, le faltó un poquito como de proyección a la hora de desenvolverse en la pasarela, luego de su presentación, la vi un poquito como seria, me faltó como algo más de disfrute en esa pasarela, Brasil, siento que la presentación fue muy pobre, tanto a la hora de presentarse como a la hora de darnos la pasarela, siento que fue rápida, que se fue súper rápido, que no la vi completamente, quería como ver más de ella y no me lo dio, Canadá, estuvo bien, es de esas chicas que yo digo bien correcta, y los que me siguen desde ese tiempo saben más o menos de lo que hablo, y es de esas chicas que no quizás tuvo algo que me impactara, que dijera wow, la amo, pero creo que también tuvo una presentación bastante bien, en su línea, en correcta, es como ni frío ni color, eso es lo que me da, Chile, Bella, me encantó su maquillaje y su peinado, lo que transmitía, se vio preciosa, me encantó, una de mis favoritas de esta presentación, Colombia, esta chica tiene mucho porte, mucha simpatía, me gustó como se presentó, tiene una estampa muy buena, una morena imponente, en ese año se ve muy muy bien, Costa Rica, buena pasarela y proyección, es una niña muy linda, me gustó que se recogiera el cabello, había mucho viento y a algunas le fastidiaba un poquito a la hora de la pasarela y creo que esa cola la hizo estar un poquito más tranquila y segura en pasarela, Cuba, es muy linda, lo que más me llama la atención de ella es su rostro, tiene un lindo rostro, me gustó el peinado, despejando la cara, la pasarela hay ahí, regular, Ecuador, la vi un poco incómoda en pasarela, me faltó proyección, es una chica linda, pero a la hora de desfilar la vi como que me faltaba algo más de simpatía, de guaguancó, de proyección, El Salvador, se vio muy segura a la hora de presentarse, a la hora de hablar, también se vio simpática en su pasarela, saludando, se disfrutó su momento, España, esta chica es muy linda, es preciosa, tiene un rostro muy fresco, pero creo que le falta más fuerza de mí, veo una pasarela muy modelo y veo que transmite mucho de modelo, pero me falta mucho más en pasarela, Estados Unidos, Hispana, me gustó su fuerza al presentarse, su pasarela y cómo se proyectó, muy bien, creo que también está entre mis favoritas de la noche, Filipinas, me gusta su rostro, el peinado, me gustó cómo proyectaba, pero me quedó detiendo en pasarela, veo una pasarela muy, muy bajita, Guatemala, buena presentación, me gustó cómo habló, cómo describió su país, la pasarela buena, no me gustó mucho las vueltas, porque a pesar, como había mucho viento, el cabello como que se les metía en la cara y esa parte no me gustó tanto, pero bueno, también el viento no es culpa de ella, pero estuvo bien, bastante bien, Guinea Ecuatorial, primera vez que este país representa a la mujer hispana, es bella, lindo rostro y muy, muy buena proyección en pasarela, estuvo muy bien, también de mis favoritas de la noche, Haití, morena de impacto, de verdad que se vio mucha fuerza escénica, ella llena la pasarela, llena el escenario de esas mujeres que cuando salen a desfilar, sin duda te vas a quedar viéndola y la mirada se va con ella, Honduras, ella es una niña muy linda, tiene un rostro muy bonito, me gustó también su presentación y creo que tuvo líneas generales una muy buena pasarela, presentación, creo que estuvo, puede estar orgullosa de su noche, Italia, de esas que yo digo que estuvo correcta, bien, no me da ni frío ni calor, no es de esas mujeres que tengo presente quizás para un top 10 ni nada que me haga resaltar, pero creo que estuvo correcta, sin más, México, esta mujer es espectacular, ya le había dicho que era de mis favoritas en el mexicano universal, es una mujer súper imponente, elegante, una estampa divina y un rostrazo, muy bella, Nicaragua, me gustó mucho su energía en la presentación, cómo habló, cómo lo que pudo haber transmitido, estuvo bastante bien, creo que tuvo una gran noche de presentación, muy bella, Panamá, se vio nerviosa a la hora de presentarse, de hablar de su país, creo que tenía algo muy aprendido y evidentemente al estar nerviosa se te olvida una palabra y guau, se te puede ir todo, la pasarela también me faltó, la vi muy insegura, no la vi nada tranquila, nada serena, nada de disfrutarse el momento. Paraguay, muy segura en su presentación a la hora de hablar, con fuerza, con buena pasarela, creo que también fue una de mis favoritas de la noche, estuvo bastante, bastante bien. Perú, me gustó, estuvo simpática, ella es hermosa, imponente, esta mujer es divina, siempre ha sido de mis favoritas los últimos años en el Miss Universo Perú, divina, de verdad que llena el escenario y es una mujer que me encanta. Portugal, le faltó, para mí la vi un poco sosa, tanto en presentación, como en pasarela y proyección, en todo momento no hubo nada que yo dijera guau, me atrapa esto, o qué linda esta chica, creo que le faltó en general trabajar un poquito lo que podía proyectar o mostrarnos en pasarela. Puerto Rico, divina, bellísima, bello rostro, seguridad, lo que proyectaba a la cámara, su pasarela, esta mujer es divina, me fascina. República Dominicana, y Lady León, que yo la amo desde el Miss Grand, es una mujer que me fascina, creo que tuvo muy buena pasarela, buena proyección, ella es divina, su afro, me encanta, aunque el viento no favoreció a ninguna, fastidiando, pero ella es preciosa. Uruguay, tengo que decir que estuvo bastante bien, estuvo correcta, creo que no hay nada que reprocharle, pero a la vez no hay nada que te haga amarla con locura y fuerte pasión, pero creo que puede estar orgullosa de lo que hizo esa noche. Y vamos a cerrar con Venezuela. Tengo que decir que mi compatriota me faltó un poquito en su presentación, esperaba algo más de fuerza a la hora de escribir a Venezuela, la vi como un poquito ahí bajita o socita, me gustaba, como lo digo, más fuerza, ella es preciosa, tiene muy buena estampa, es muy linda de rostro y muy buen cuerpo y buena pasarela, pero como les digo, me faltó un poquito más en la presentación. Bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado de este video de la presentación de las chicas a la prensa. Próximamente, como les digo, van a ir habiendo todos estos concursos previos que hay en el Reina Hispanoamericana, donde van a haber premiaciones, donde vamos a ver a las chicas en traje de baño y en varias facetas, y así las podemos evaluar mucho mejor. Como les dije al principio, mientras mi bebé no llegue, yo voy a estar haciendo toda la cobertura de lo que esté sucediendo desde Bolivia, a ver cómo evolucionan las candidatas y quiénes van siendo nuestras favoritas. Comenten aquí abajo qué les pareció la presentación a la prensa. No olviden suscribirse para formar parte de esta familia y estar pendiente día a día de todos los videos que monto para ustedes. Seguirme en mi Instagram si lo quieren, vale tipo mis. Y como siempre les digo, gracias por verme. Los amo con locura y fuerte pasión. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.